Y le aburqué que el PLD le cayó el karma. Y le aburqué que siempre hay tendencia, señores, en las redes sociales. Le habrá del PLD, que el PLD destruyó el PRD y destruyó el Partido Reformista Social Cristiano. Y que ahora a ellos le toque el karma. Yo lo que no he visto, por ejemplo, que nadie aspira a la presidencia de ese partido, suspendieron el Congreso. Y nadie tiene aspiraciones. Yo le dije a ustedes que eso era un caramelo envenenado, lo de Danilo. Decir que no va. Ustedes van a ver ahorita dónde va a salir un secretario general. Hay tres, tres creo que son. Iván Lorenzo, Dante y Johnny Pujal, creo que. Porque de esos que están ahí, Danilo no domina ninguno de esos. Tienen ideas diferentes. Y no se van a dejar dominar de Danilo. Es decir, uno de esos tres no es el candidato de Danilo. Ustedes van, lo estoy diciendo hoy. Entonces, Lila Bouquet, que le echa, como dicen, un cubo de aquello al partido PLD, donde hablaba. En los reformistas en aquellos años tenían 12 diputados. Y ahora estos tienen 13. Y que le cayó el calma. Qué democracia que no ha salido costosa a nosotros, señor, a través de los años. Y que de esos 34 partidos que están ahí, uno tenga que darle dinero de la salca del Estado. Y uno tenga que sacrificarse. Porque todo viene al tema de la reforma. Para mantener a todas esas gentes. Y un partido que está en decadencia, en desclive, como el PLD. Le dice Lila, destruyó el PRD de Miguel. Miren ahí. Por debajo del 5. También se llevó el partido reformista. Y ahora el mismo PLD se va a desaparecer. Ellos mismos van a desaparecer el PLD. Entonces Lila dice, el karma le cayó al PLD. Señores, los partidos políticos son unas empresas. Las empresas tienen que hacer reingeniería cada cierto tiempo. Los partidos políticos, ya hay WhatsApp, ya hay muchísimas redes sociales, no han entendido eso. Que la gente se cansa de lo mismo. La gente se cansa. Y que hay un liderazgo diferente. Que sale cada día. En que uno se lo crea. Y tal vez no es así. Y no engañen de nuevo. Como tienen tiempo en eso. Pero, ¿qué cosa que no ha salido costosa? Miren, cambiando de tema. Dice Melanio. Parece que el PLD tiene información en base a eso. Seguimos en esa misma línea. Que el PRM quiere quitar el 50 más 1. Yo estoy de acuerdo con eso. Que lo quiten. ¿Para qué? Para tener que enrollarnos en una segunda vuelta, por si acaso. Por ejemplo. ¿Cuántos países quedan? Argentina. Brasil. Colombia. Costa Rica. Pero muchos de esos, y la ventaja es de 10 puntos. Es decir, usted sacó un 47 y el otro sacó un 35. Perdió. Entonces, yo creo que eso hay que cambiarlo, Melanio. Dejen de estar poniéndose a la defensiva. Hay un problema. Ustedes no tienen en Congreso. Ustedes pueden patalear y hacer el desorden. Ese desorden va a durar dos o tres días. Y ya eso pasó. Si el PRM decide quitar ese 50 más 1. Que el cual yo estoy de acuerdo. Eso tiene cuánto. Eso tiene 20 y pico de años ya. Entonces, por eso. Y el candado que tanto hablan. Lo que pasa es que ustedes están viendo por el 28. Que cualquier candidato puede tener un 40%. Pero así cualquiera de ustedes puede tener un 40%. Porque Gonzalo en el 20 sacó un 38. Y Gonzalo ahora no puede sacar un 40% si es el candidato en el 20. O Domínguez Brito. Entonces, lo que igual no es ventaja. Sáquense esas cosas de la cabeza. Que ahora ustedes son oposición. Ustedes no están en el gobierno. Ustedes tienen cuatro años del gobierno y van a seguir fuera del gobierno y van a seguir cuatro años más fuera del gobierno. Es decir, yo estoy de acuerdo que eso es que eliminen eso. Ya el que ganó salimos de eso ya a trabajar. Pero después pensar un mes más. Hacer otras elecciones. Y la misma carga. No. Eso no es posible. Al igual que las elecciones que las dejen así. Dejen de estar jodiendo eso de contar y que unificar. Eso estaba antes. ¿Y qué resultado dio? No nos podemos estar con lo mismo. Casi todos los países tienen las elecciones divididas. Lo que pasa es que aquí no hemos sabido orquestar y no gastar tanto dinero. Eso es así. Dejen eso así. Porque eso se creó por ley. Eso estaba así. México tiene esos separados. Estados Unidos, Argentina, Colombia, Venezuela. Que se eligen individual. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que hay que hacer es unas elecciones más rentables. Más humanas. Más económicas. Más sostenibles medioambientales. Eso es lo que hay que hacer y buscar. Y ese 50 más uno, también quitarlo. Porque entonces para los alcaldes eso no existe. Entonces, ¿por qué para la presidencia así? Eso hay que quitarlo, señores. Al igual que también el método de Jhon eso. Eso no puede ser posible. Mire José Horacio, ¿cuánto? 15 mil votos, 16 mil votos. Y Celine ganó con 6 mil votos. Entonces, tampoco. Eso no es. Ah, que lo igual no es ventaja. No. Santiago tiene 18 diputados. Aquí hubo, aquí hubo un diputado. Que salieron con 3 mil votos y 3 mil 600 votos. Y otros que tuvieron 7 y 8 mil votos no pudieron salir. Entonces, eso no puede ser posible. Entonces, también eso hay que quitarlo. Eso tiene que ir en la reforma a la constitución. Y si usted no está de acuerdo, la gente del PLD debieron de tratar de trabajar para tener un congreso balanceado. Debieron de trabajar para tener un congreso balanceado. Cuando ustedes estaban en su gobierno de los 16 años, nosotros teníamos que calárnoslo todas. Y ustedes lo hacían. Como ustedes querían. Como ustedes querían. Y a los que están en el poder también tienen que entender que lo que a ustedes sacaron, no les valió eso de tener todo el poder. Se tardó 16 años, pero se tardó. Entonces, si ese 50 más 1 se elimina y viene a traer otras soluciones. Bien. Vamos a aceptarlo. Si no, en el 28, después que pasan las elecciones, volvemos y lo ponemos. Pero hay que empezar por algo. Entonces, eso también te crea que fulano tiene que ir 50 más 1. Entonces, empieza a seguir utilizando recursos que tiene 48, que no, que tiene que irse a la primera vuelta. Entonces, eso también crea incertidumbre. Donde yo voy a utilizar los recursos del Estado. Voy a utilizar lo que no tengo para poder llegar al 50 más 1. Pero si tiene el 48, tiene el 49. Lo que trata es de mantenerse con ese. Y se puede descuidar un poco. Entonces, lo que igual no es ventaja a Melania. Porque igual como para el partido de turno, igual para otro partido. Ese 40 más, ese que no sea 50 más 1.